Bienvenidos a este canal, lo invitamos rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si no se quiere perder de lo que pasa a última hora en Venezuela y con el tema del momento, las elecciones, esta campaña electoral, esta controversia entre la oposición venezolana y el chavismo. La oposición en Venezuela advirtió que Nicolás Maduro prepara un escenario grave para las elecciones presidenciales. Este gobierno no solamente no es socialista, sino que además es cada vez más reaccionario. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Estaremos al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. El Partido Comunista de Venezuela manifestó este martes su preocupación por el discurso del régimen de Maduro, dirigido a fabricar un escenario grave de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. ¿Ustedes cómo creen que el chavismo se jugará esta vez esas elecciones en Venezuela? ¿Qué estrategias usarán? ¿Qué formas de manipular? ¿Qué formas de quedar nuevamente en la presidencia usarán? Según Neglay Andrade, integrante del buro político, el chavismo busca fomentar la abstención a través de prácticas que siembran temor y desesperanza en la población. En una rueda de prensa en Caracas, Andrade resaltó la continua hostilidad del régimen contra activistas políticos y el cierre arbitrario de pequeños negocios como tácticas gubernamentales para desmotivar la participación ciudadana. ¿Qué opinan ustedes? Recuerden también compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas y toda la comunidad de Noticias al Día esté bien informada de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. El PSB, que respalda la candidatura presidencial del opositor Enrique Márquez, señaló también su rechazo a la propaganda gubernamental que presenta las próximas elecciones como una confrontación entre un polo socialista y un polo capitalista. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!